Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es la voz de cadena Para oírnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! 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 Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Corridos como cadenas Y el sabón por el lado Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita contentiva Tú quieres gozo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentira Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienen con tontería No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que quería Tú me llevas de este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentira Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienen con tontería Porque me vienen con tontería No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que quería Tú me llevas de este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Pronto se olvida No habrá caso humilde Pero ya la que me di Él solo dice se vende Porque ya no quiero acordarte de ti Apenas lo habían acordado Llegó un comprador a mi lado Pero ya después fue a tratar Me dije que la vendo barata Porque ella me extraño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada Ni nada la quiero Regalar El bolo Y el abono Ni más palomas Apenas lo había acordado Llegó un comprador a mi lado Pero ya después lo atrasó Y dije la vendo barata Porque ella me extraño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada Me dejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Igual que la mía Y nada la quiero Música Por mi me vas de mi señor también de ti estoy enamorado Música Quiero saber también de la morgente que usted lo ha secado Música Por mi me sirve el rayo ya no puedo estar de un día más ya solo Música Regresa por tu amor a calmar esto que dejo compartida Música Música Intentaré esta vez la forma de vivir con cariño Música Te digo de una vez que no te faltas como la madre a un niño Música Porque al decir verdad yo ya no puedo estar de un día más ya solo Música Música Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Música Música Regresa por tu amor a calmar esto que dejo tu partida Música 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 Por las noches yo levanto a la brisa y al palmar Música Y la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena. Me esperamos que te acuerdes, de mi vida otra un seño. Y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor. A mi playa, la de miel, estoy solo, creciano. Mi canón, mi pirinara, y un marrón para pescar. Por las ocho en su legando, a la brisa y al palma. Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena. Me esperamos que te acuerdes, de mi vida otra un seño. Y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor. Aguanta corazón, no seas cobarde. Si detienes, no sentarte hacia todo el día. Olvides que por el negros que me vayan. No sufres solo tú, si no los dos. Yo sé que te pegaron y muy fuerte. Yo sé que es muy profundo tu dolor. No te mamá, no sé que eres profundamente. Ahora pagas el precio del amor. Si te aguantas, como yo te lo he pedido. Y que nunca la dejes de adorar. No te prometo, que nunca la dejamos. Donde quieran que de ir, deje de llevar. ¡Juanita! ¡Juanita! Siempre más de ser toda la vida. Tú bien sabes que algún día la encontrarán. Y ella no quiere todavía. Ni la muerte nos puede separar. Si te aguanto como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Después de esto que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irle de llevar Dice que sigue, seguimos Esto suena, dice Que me gusta, si un chico no me quiere Que te ganas con su padre y me ayudando Te arrancaste el alma en pedazos Y ahora en lo lloro te dejas morir Sabes bien que vives tu vida Ya tienes que vivir en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Y dame la vida Que me amas tu querido Con vayas de amor, te lo llego 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 Y saber que me estás engañando Con vayas de amor, te lo llego Con vayas de amor, te lo llego Con vayas de amor, te lo llego Sonidos de amor, te lo llego Sonidos de amor, no adoracemi Los besos, te es que son águanos Que venga la muerte o nieve nos dos Esos que son águanos, que venga la muerte o lleve a nosotros Esa, puro derronco y rasga mi lente con un glasio no me copo por aquí, esa, échale el dolor.